Plac, plac, tiene lista la campaña para el candidato presidencial de las próximas elecciones, no se preocupe. Pero, pero, hay un solo problema, es que nosotros todavía no tenemos definido quién va a ser el candidato. Eso es lo de menos, lo de menos. Miren, miren, ¿la quiere ver? Sí. Chile es cordillera, mar, desierto, etc. Por eso mismo, todo Chile confía en él. La gente lo quiere. Como obrero, sé que los políticos no se preocupan de los trabajadores, pero... Sí lo hace. Yo conversé con él y lo sé. Los jóvenes en general no estamos ni ahí con la política. Pero yo a... Los buenos hijos, por eso voy a votar por él. En la dehesa, todos, todos votan por. Tiene un éxito cero, pero yo, el gordo de la María Victoria, votamos por él. Y no estoy ni ahí con los que no están ni ahí. Y aquí estamos con uno de los más populares candidatos a la presidencia de la República. Señor, ¿cómo está? Tengo entendido que su programa conjuga la libertad económica con la justicia social. Ah, nunca lo había visto así. Usted como hombre de familia que es, ¿cómo cree que se ha visto en su hogar esto de que usted sea candidato a presidente de la República? ¡Ja, ja, ja! Ay, parece que es la... Es la que lleva los pantalones en la casa, ¿eh? Desde hace 50 años, ha estado al servicio del país. Y ha trabajado ahora y siempre por un futuro mejor, más justo, moderno, solidario, seguro, interactivo y virtual. Los artistas intelectuales sabemos que tenemos una opción con... Él respeta la cultura y el arte, y es por eso que nosotros vamos a votar por él. Y en Longhi no somos nada de Chile. Vamos a votar por... Porque queremos tener un futuro más bacán. Como muchos chilenos, yo soy completamente normal y no pertenezco a ninguna tendencia política. Por eso voy a votar por... Porque me representa plenamente. Yo no cacho nada de política, no cacho nada, pero... Igual voy a votar por... Porque es neto. Como último mensaje, ¿qué le diría usted a la gente que está distante de la política? No le tengas miedo al futuro. El futuro es presente. El futuro es...